El establecimiento de lujo Real Intercontinental San Salvador, situado en el centro de San Salvador, cuenta con piscina al aire libre, spa y gimnasio abierto las 24 horas. Además, incluye tres restaurantes. Las habitaciones del Real Intercontinental San Salvador son elegantes y disponen de aire acondicionado, minibar, cafetera y televisión LCD de 37 pulgadas, con canales por cable y HD. Además, incluyen edredones de diseño exclusivo, almohadas de plumas, ventanas insonorizadas y teléfono inalámbrico. Hay conexión a internet de alta velocidad de 100 megabit, disponible por un suplemento. El Real Intercontinental San Salvador ofrece varios locales de restauración excelentes, que incluyen el Faisca do Brasil Rodicio, el Picasso, de cocina mediterránea, y el Lounge Now japonés. Los huéspedes pueden utilizar la sauna y solicitar masajes, tratamientos faciales y manicuras en el spa del hotel. El Real Intercontinental, situado a 300 metros del centro comercial más grande de América Central, está ubicado en el Boulevard de los Héroes. La Plaza Morazán y el Centro Histórico se encuentran a poco más de 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.